Mosca del Mediterráneo, una plaga que limita la producción y comercialización de la fruta. Detecte su presencia utilizando trampas. Disponga correctamente los frutos afectados. Mantenga adecuadamente las malezas, pode árboles o partes de aquellos improductivos. Ubique estaciones cebo y aplique tóxico indicado por el ICA. Coseche oportunamente. Proteja la fruticultura nacional. Recuerde que con fruta sana, Colombia gana. Recuerde que con fruta sana, Colombia gana.